Señoras y señores que privilegio enorme poderte saludar a esta hora de la noche en tu programa familias con valores somos más noticias televisión y hoy lunes especialmente para la vida del matrimonio a Dios sea la gloria por siempre gracias por estar ahí frente a tu televisión gracias por dejarte ministrar por la misma presencia de Dios sé que hay muchos matrimonios allí que están esperando una palabra de parte de Dios que están pasando crisis emocionales crisis matrimoniales crisis familiares crisis de toda índole pero Dios dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amor de mi vida hola hola cómo están buenas noches bienvenidos a este programa maravilloso un programa súper especial para los matrimonios donde Dios hará cosas nuevas en esta noche sé que ahí donde tú estás el Espíritu Santo de Dios va a traer una palabra oportuna y va a llegar ahí a tu corazón a los matrimonios a todas las familias que nos están viendo muchas gracias por estar pendientes de este tu programa familias con valores hoy tenemos una invitada súper especial una mujer de Dios hoy está con nosotros la pastora Loli Matamoros amor mío qué gusto poder poder compartir con esta mujer hermosa llena de Dios una mujer que que es un ejemplo para mí porque es una líder de intercesión es mi líder de intercesión y bueno muchos consejos de parte de ella para nuestras vidas que han sido de tanta bendición así que te dejo para que la presentes vamos a tener el enorme privilegio de aprender quiero que sepa algo dentro del matrimonio el peor fracaso que puede haber en la vida del matrimonio es pensar usted como hombre que esa mujer que tiene a su lado ya la tiene segura es ahí donde la gente comienza y se le olvidan los pequeños detalles que son los que marcan enormes diferencias hoy vamos a aprender mucho sobre la vida del matrimonio y para eso justamente tenemos nuestra invitada especial nuestra querida hermana Loli de Matamoros bienvenida gracias hermano gracias es un placer es un honor poder estar aquí en esta noche con toda esta teleaudiencia que nos ve por las noches y poder administrar sabemos que la familia sabemos que los matrimonios es algo especial de Dios el matrimonio no se lo inventó un hombre el matrimonio nació en el corazón de Dios y es un invento de Dios exacto todo lo que lo todo lo de Dios es bueno en gran manera entonces es lindo saber que en esta noche podemos ministrar matrimonios a través de estas cámaras podemos estar ministrando a usted que está en su hogar porque yo creo que nosotros debemos entender todas las mujeres o los hombres debemos entender que el matrimonio es un regalo es un invento de Dios para para darnos mucha satisfacción mucha alegría mucho placer mucho contentamiento porque Dios nunca se invitó nunca se inventó el matrimonio para que peleásemos para que estuviéramos que hay en contienda para que hubiera división para que hubieran golpes jamás fue el propósito de Dios el matrimonio nació en el corazón de Dios para que para que tuviéramos bienestar para que fuéramos muy felices así es para que tuviéramos deleite así es para que pudiéramos disfrutar de la compañía del uno al otro estar casados es la bendición más hermosa que nos puede ocurrir aquí en la tierra aleluya lo más lindo estar casados tener un compañero sí tener una compañera los varones es lo más hermoso por eso el señor dijo el que encuentra esposa hay el bien hay el bien sí o sea bendito los que encontraron y dice que dice que el que encuentra quiere decir que tuvo que buscar sí tuvo que buscarla esa compañera que fuera su ayuda adecuada porque para eso es la mujer un regalo para el hombre porque su ayuda adecuada es su complemento es el que le va a ayudar en toda la faena en todas las tareas encomendadas de parte de Dios o sea que somos la ayuda que el hombre necesita amén somos nosotras amén y eso que complementa y eso hace un hogar maravilloso cuando lo podemos entender así exacto el problema es que hemos distorsionado lo que es la idea de Dios sí y entonces yo pienso que hay gente que que se ha casado y se ha cansado con se ha casado con ideas equivocadas por ejemplo cuando nosotros nos casamos debemos debemos ir cada uno ya sea el varón ya sea la mujer tiene que ir con la idea me voy a casar porque ese hombre que Dios me da lo voy a tomar para sí como una responsabilidad de cuidarlo amén como una oportunidad de que los dos caminemos juntos y que los dos crezcamos como personas como familia que dos emprendamos una aventura porque el matrimonio en realidad es una aventura nosotros no nacimos aprendidos no nacimos aprendidos nadie nace aprendido y nos aventuramos en ese largo camino que es por la vida con una persona que en realidad no lo conocíamos no sabíamos en realidad mucho de él porque aunque pueden durar muchos años de matrimonio de de noviazgo pero nunca nos llegamos a conocer cuando los conocemos cuando estamos hermano en el matrimonio cuando ya dormimos juntos cuando nos levantamos y ya no estamos verdad claro las parientes sino que ya miramos la realidad ahí es donde se ve cuando ya no sentimos el aliento cuando los ronquidos cuando ya no hay filtros cuando se terminó la emoción eso que dicen después de la emoción todo el concha termina pero eso no debe pasar en el matrimonio no debe pasar porque más bien cada día que nosotros vivimos juntos nos conocemos más y nos amamos más porque descubrimos de verdad que somos el uno para el otro cuando eh allí la biblia si el señor jesucristo dijo esto por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre ahí nos está hablando que el matrimonio es una relación exclusiva total es una relación exclusiva donde ya tiene que salir del hogar de su familia del hogar y dejar a su papá y a su mamá es exclusiva porque ya esto ya no hay ya no solo son dos no hay más no hay compadres no hay amigos no hay amigas no hay nada es una relación exclusiva y dijo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una entonces ahí es la dinámica linda del matrimonio porque solo hay imagínese que dos se convierten en uno solo en significa eso una sola alma un solo pensamiento un solo sentimiento una sola emoción estamos entonces fundidos el uno con el otro nosotros nosotros interesante todo nosotros pensamos así porque realmente tenemos la felicidad en la vida del matrimonio y hemos encontrado en la miel no la miel no solo se quedó en la luna sino la miel siguió con nosotros y nuestro matrimonio realmente lo sabemos disfrutar por eso hablamos con este derecho legal pero que de aquellas personas que se casaron con la idea de ser feliz con la idea de que todo iba a salir color de rosa y algo importante pastora Loli es que se juntan dos caracteres diferentes y entonces como decía usted bueno a los meses comienza lo bueno comenzamos a conocernos personalmente al mes por ejemplo la mujer comienza gritando por ejemplo o viceversa el hombre comienza gritando el hombre comienza el hombre comienza el hombre comienza todo eso entonces al parecer al parecer aquello que era tan lindo como que se va deteriorando que hacer realmente para sostener un matrimonio de éxito que usted también usted que está pasando crisis matrimonial que no piensa tal vez como nosotros que aquel príncipe azul con que usted se casó ahora resulta que ya no es príncipe azul ya cambió de color ahora es viejo rabo verde cambió de color entonces que hacer porque ya la crisis entra al matrimonio ya los pensamientos cambian ya la mujer tiene una un plan B en el matrimonio y el plan B siempre es un fracaso en la vida del matrimonio que hacer entonces para lograr verdaderamente este éxito en la vida del matrimonio y sostener el matrimonio en victoria es que vamos a reconocer una cosa cuando nos casamos y yo creo que todos nos casamos con esta expectativa es que quiero ser feliz exacto es que quiero que me amen yo me quiero sentir amada yo quiero que me den yo quiero que me traigan yo quiero que me hagan yo quiero recibir y nos y nos casamos con esa motivación y desde ahí ahí vamos fracasados porque el otro que se casa también está esperando lo mismo entonces cuando alguien está demandando para sí y quién da no hay uno que dé así que entonces nos casamos equivocados entonces pero debemos saber una cosa cuando nos casamos y nosotros queremos tener resultados excelentes para tener una buena un buen matrimonio una vida familiar buena nosotros necesitamos quitar el egoísmo de en medio de nosotros y decir yo me voy a casar los que se van a casar tienen que ir con esa mentalidad no me voy a casar porque yo quiero ser dichosa a la mujer que dios me va a dar y la mujer de yo quiero hacer feliz a mi marido yo quiero darme para él yo quiero darme para él yo quiero hacer de él porque todo mire cuando nosotros nos casamos la persona con que nos casamos tomamos el destino de esa persona en nuestras manos la mujer puede llegar a ser tan feliz y hacer que triunfe tanto y que tenga tanto éxito ese hombre por la habilidad por el amor por la sabiduría de esa mujer lo puede llegar a ser tan feliz que valga levantar el liderazgo como cabeza de hogar en su trabajo en su negocio cualquier esa mujer puede levantar pero también así como lo puede levantar también lo puede destruir si entonces ahí pastora Loli podemos decir que nosotros las mujeres somos influencia hacia nuestros esposos alguien decía un 90% depende un matrimonio de la mujer ¿por qué entonces el señor dijo que la mujer sabia edifica su casa? la necia con sus manos la derriba entonces mujeres en nosotros está la sabiduría en nosotros está la inteligencia de dios viene que nosotros seamos esas mujeres sabias y que podamos influir para bien para bien pero yo creo que dios le dio una tarea asignó un papel porque yo creo que nosotros a veces a las mujeres por tal de rescatar por tal de tener un buen matrimonio ponemos el 100 pero dios le demandó a cada uno poner su 100 porque si yo solo doy un 90 o pongo el 100 yo y el otro no pone nada ¿verdad? entonces el otro hace lo que quiere con el 100 no los dos deben aportar su 100% para que así cada uno se dé ¿verdad? me da recibo dando es como recibimos si un hombre nunca siembra nada no siembra palabras bonitas no siembra tensiones no siembra respeto no siembra amor no siembra atención esa mujer solo está demandando esa mujer siempre va a estar falta eso no va a funcionar porque solo de un lado está está la balanza y la cuenta va a ir quedando en rojo porque cuando uno le saca a una cuenta bancaria y la vida matrimonial es así cuando uno solo retira hace retiros la cuenta con acuerdo queda en rojo porque la mujer nunca recibió o será o el hombre solo ¿verdad? la mujer solo pide que el hombre le dé y ella nunca invierte nada entonces la cuenta va a quedar en rojo vacía entonces eso tarde que temprano va a explotar entonces el matrimonio es de dos de dos y la pastora Loli trae una palabra aquí en Mateo capítulo 19 dice 5 por esto el hombre dejará padre y madre y se oirá a su mujer y los dos serán una sola carne y dice ya no son dos dice ya no son dos Dios la especifica ya no son porque ahí Jesús lo dijo ya no son dos sino uno solo entonces cuando nos unimos en una sola mente en una sola voluntad entonces entonces tenemos el propósito de Dios cumpliéndose en nuestra vida excelente estamos en tu programa familias con valores y los lunes es especial para la vida del matrimonio gracias a nuestra gente linda maravillosa que está siempre con nosotros el rinconcito del agua y el progreso lloro gracias a Azucena Salón y Spa gracias a Orlin Ramírez y Jenny Cabrera señoras y señores gracias a esta gente linda que se mantiene siempre pendiente de ser parte de lo que es el programa familias con valores valores al retornar atención que hacer con las mujeres tóxicas que no se puede vivir con ellas totalmente que hacer esos hogar y que llevan un hogar o un matrimonio totalmente a la ruptura matrimonial vamos a hacer pausa comercial y musical retornamos en breve no nos cambia en tu programa familias con valores anda buscando como saciar su buen paladar pues ya no busque más en un rinconcito del lago Ejojoa usted encuentra todo lo mejor para usted y su familia queda exactamente en el barrio San José Salida Tela una cuadra delante del obelisco el progreso lloro tiene el orgullo de tener un rinconcito del lago de Ejojoa que encontramos allí atención sopa marinera sopa de caracol y esto no es todo también usted encuentra pescado frito de todos los tamaños pescado sudado o al vapor pero por si eso fuera poco también tenemos camarones empanizados camarones al ajío filete al ajío caracol al ajío langosta al ajío pero espere espere también es el lugar donde hacen las mejores tostacas las mejores rosquillas en fin un rinconcito del lago Ejojoa te espera si yo pudiera decirte mil cosas yo diría que tengo en ti una linda mujer virtuosa que fue un regalo de Dios para mí si yo pudiera decirte mil cosas te diría que tengo en ti ese esposo que siempre soñé que fue la respuesta de Dios para mí porque aunque pasen los años yo vivo soñando que siempre estaré junto a ti mujer virtuosa quien la hallará de su alta estima siempre se oye hablar ella sobresale de las demás con sabiduría edifica su hogar amado esposo si yo pudiera dibujarte a ti dibujaría un diamante en el cielo algo así amar esposo si yo pudiera escribir de ti resaltaría tu belleza tu amor y tu gran valor y esa ternura que edifica nuestro amor porque aunque pasen los años yo vivo soñando que siempre estaré junto a mí siempre estarás junto a mí aunque pasen los años yo vivo soñando que siempre estaré junto a ti mujer virtuosa quien la hallará de su alta estima siempre se oye hablar ella sobresale de las demás con sabiduría edifica su hogar qué silencio o no qué silencio o no pero no porque no no ni ni vi ni 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 familias con valores somos más noticias televisión canal treinta y nueve y hoy lunes es especialmente para la vida del matrimonio estamos conversando amenamente con nuestra invitada de lujo especial en este día nuestra querida hermana loli de matamoros así que mi esposa y yo estamos felices hoy porque estamos aprendiendo muchísimo pastora loli hay una lectura allí maravillosa pero yo le quiero dejar esta pregunta en el aire para que la vayamos descifrando más adelante usted hablaba de disfrutar la vida del matrimonio el matrimonio es un disfrute es un deleite pero que cuando cuando la mujer sólo es dolor de cabeza dolor de pelo dolor de cuerpo dolor de muela dolores de este cada vez que 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 tiende a como como se puede decir la palabra entonces hay un dolor siempre en cada parte de su cuerpo porque a qué se debe eso si el matrimonio para deleitarnos en toda área de la vida es más cuando la familia cuando el matrimonio está bien la familia va a estar bien los hijos van a estar bien la sociedad va a estar bien todo depende de allí justamente de que la vida del matrimonio esté calidad qué linda pregunta porque es importante porque el matrimonio es para deleite para ambos para ambos quiere decir que si la mujer está poniendo excusa algo debe estar pasando ahí que no está sincronizado según el plan de dios o sea porque si la mujer pone excusas y no disfruta el estar casado no disfruta el cuerpo de su marido porque dios es tan lindo que nos dejó instrucciones precisas en primera de corintios capítulo 7 verso 6 creo que dice que el marido y se cumpla con la mujer su deber conyugal y que la mujer no se niegue a su marido sino que cumpla también entonces y por qué difícil que le explica por qué no deben negarse dice que para que no los siente satanás entonces como el placer conyugal el placer sexual dios lo dejó como un disfrute imagínense yo digo que sería aburrido el matrimonio si no tuviera verdad ese ingrediente sería un poco aburrido sólo trabajar trabajar cuidar y yo yo pienso que el 90% que ustedes hablaban al principio tiene que relacionarse entonces con eso todo va relacionado porque son dos personas entonces también eso el disfrutar sus cuerpos que les trae un relax alguien dice que dicen que ahora es terapia dicen que es una terapia verdad y esto bueno a la que no hayan niños ahí pero que es ahora una terapia porque cuando alguien se siente estresado cansado y todo verdad se da un relax verdad una noche de júbilo una noche de alegría correcto y toda esa cosa y entonces ahí se descarga y se descansa verdad porque eso pero la pregunta está buena porque ocurre eso con la mujer porque la mujer no tiene agrado de disfrutar a su marido de complacer a su marido y lo que ocurre es que la mujer necesita ser amada sentirse amada sentirse importante esa mujer no solo necesita que el esposo le da bueno cumpla cumpla que horrible verdad saber que uno tiene que hacer una cosa por cumplir no esa mujer tiene que sentirse muy amada tiene que sentirse muy importante esa mujer tiene que ser preparada porque el hombre y la mujer en su cuerpo no son iguales no son iguales entonces la mujer necesita mucha caricia mucha palabra muchos detalles preparar el corazón porque porque hermano hay hombres que de repente darle una gritada o de venir a tirar cosas quieren que su esposa correcta y lo complazca total y una mujer no está dispuesta jamás una mujer golpeada y herida o una mujer que no ha sido considerada va a tener deseo de ir a la cama y complacer cosas no al contrario creo que le quiere dar una patada totalmente verdad o sea porque es que somos así tenemos un alma si tenemos un alma que necesita sentirse amada entonces la mujer que siempre va a estar dispuesta a la mujer que el hombre la considera que ella se siente muy amada y que esa mujer está preparada es que mire cuando un hombre prepara el ambiente esa mujer va a estar como que se levanta y mi amor que tal y o se fue para allá le da una llamita a mi amor y cómo está miren ya voy a llegar verdad o sea mire aquí le llevo una sorpresita un dulce un chicle lo que sea porque para uno de más o las palabras no le lleven nada pero llegue cariñoso a brasil y en mi amor qué linda palabras entonces eso como nosotros somos más emocionalistas nosotros necesitamos escuchar que somos importantes que somos amadas que somos valoradas y que somos respetadas cuando un hombre de repente viene y violenta la intimidad de su esposa que de repente ella se niega y de repente a veces está enferma o sea y le dice a no siempre estás así no es que la comunicación por eso en la pareja hay un ingrediente muy importante y es la pareja mi amor como usted está amor hoy he pasado un mal día fíjate que entonces ya usted puede entender usted ni va a buscar totalmente así que sabe que es ella lo que necesita es venir a su brazo para ir al refugio porque en ese hombre haya descanso haya protección usted le entiende entre al sentirse amada cuando usted la busque más aunque sea enferma va a salir ahora sí porque se sintió apoyada y valorada verdad se sintió apoyada pero usted le dice a no es que eso siempre a no yo no sé pero qué verdad porque sólo enferma sí entonces le enferme del hecho que le dice sólo enferma para que vos nunca querés entonces ya se creó un conflicto allí ya no hay agrado porque allí ya se ve como que es una obligación y claro que nosotros pero la verdad que el corazón que ama nunca lo hace por obligación lo hace por amor por deleite por pasión porque cuando nos damos cuenta en realidad que esté un regalo de dios y que es tan lindo verdad de verdad que es tan lindo porque es que dios lo puso todo y lo hizo tan hermoso por eso dice deleítate con la mujer de tu juventud verdad deleítate con la mujer de tu juventud tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate pero esa mujer no puede darle recreación a ese hombre que no le estima que siempre le dice palabras negativas que nunca le compra nada que nunca la lleva a ningún lado sólo le pone trabajo y trabajo y de repente a veces se va pero no se acuerda que ella también necesita un descanso especialmente la mujer en casa que tenemos demasiado trabajo a veces y aunque trabajemos fuera trabajamos fuera y luego venimos a casa dios mío es un mundo entiende entonces para nosotros eso es ese bastante entonces imagínese con una vida bien cansada bien agotada es bien difícil pero cuando uno se siente amor verdad está en la cocina venía amor que que va a hacer te ayuda a picar cualquier cosita se dispone a que se va a botarle la basura es un halago ya dice ay qué lindo que mi esposo me está ayudando dale vuelta a la tortilla amor mientras yo verás qué lindo entonces nos complementamos porque se bien lindo nos estamos complementando amor dice qué lindo que me dio entonces entiende ya van a cenar juntos rico de todo y bueno está dispuesto para lo que sigue verdad para el postre después entonces y sale bien bonito va a acabar de verdad en una noche de gloria pero si la mujer no se siente estimada si la mujer no se sienta valorada amada mire es que es tan importante en otra vez sólo con palabras nosotros con poco tenemos ni ni siquiera necesitamos que usted invierta nada puras palabras unas caricias con que usted le agarre mi amor reales sobre la cabecita y todas así hay veces que las parejas se van a la cama yo soy coach de familia y saqué una especialidad en sexología de familia y ahí eso es el desbalance de las parejas porque allí es donde la familia no se puede complementar verdad es donde el matrimonio no se puede complementar pero vemos que el área que la familia las parejas les cuesta necesaria la área de complemento pero pero cuando nosotros vamos a una pareja a una terapia de pareja podemos enseñarle porque hay cosas hermano que son aprendidos son aprendidas porque es que no nacimos los papás no nos prepararon para casarnos nadie no hay una escuela donde le digan venga verdad lo vamos a preparar por esto pero hay áreas que nosotros desconocemos y nosotros sólo como nos imaginamos como nos inventamos como de repente alguien nos dijo lo hacemos no pero en la biblia aquí está todo entonces cuando alguien se deja aconsejar porque yo digo las parejas se divorcian porque quieren están batallando porque quieren busque un consejero familiar busque un consejero matrimonial vaya y cuente de su problema porque usted no es el único que tiene problemas todos hemos pasado por problemas si yo no hubiera pasado por problemas difíciles no estuviera aquí hoy hablándole verdad no estuviera hablándole pero yo pasé por un problema y de esos un montón verdad entonces hoy quedamos aconsejando a las parejas pero si el área el área sexual es un área bien difícil que es por la que a veces nos casamos emocionados y verdad que queremos ahí pero una vez se terminó verdad la luna y mía se terminó todo pero no debe ser así que lindas parejas que ya tienen 20 30 40 años y verlos caminando juntos de la mano abrazándose sonriéndose chupándose aunque sea una naranja porque es que esta mujer quiere que la lleve un café si por lo menos ir un café son 500 lempiras no llévela al esquino que esto se chupió una naranja por favor una baleada una baleada una nieve pues de carreta una paleta entiende cosas bonitas veníamos vamos a la pulpería de la esquina salgamos a caminar aquí dele lo que pueda pero dele inviertas porque tenemos que invertirnos y eso porque dice tanto es como recibimos si el hombre quiere que la mujer está dispuesta inviértase inviértase en ella como con cosas detalles insignificantes pero que para nosotros son demasiado nosotros no somos muy caras correcto las de afuera si son caras verdad es así los exprimen y hay algunos que sueltan que sueltan pero en las de la casa no quieren invertir nada solo pidiendo es que el hombre que quiere agradar a su mujer no espera que su mujer le pida si a alguien Dios le está hablando ahí a través de la pantalla así que póngase firme papá si sin que le pida porque sabe que es mire que lindo ver en en efesios capítulo 5 del 22 en adelante cuando le dice al hombre ame a su mujer como cristo amó la iglesia eso es muerte que ese hombre tiene que estar muertecito para que su esposa pueda vivir entregarse por ellas hasta el sacrificio por su esposa y es una mujer cuando mira que su esposa se sacrifica amor no como usted mi amor no usted no se preocupe y primero la esposa ese hombre allí está honrando a esa mujer está haciendo como cristo se sacrificó por ella para que dice que para presentársela a sí mismo yo digo una mujer se ve cuando es feliz se ve cuando es bien atendida como anda siempre solvente radiante riéndose bonita pero la que usted la ve oye congojar con que gran carga dios mí esa mujer ni quiere vivir no tiene razón porque vivir no hay una emoción en su vida porque vivir porque porque ella no se siente es más ella misma no se siente bonita correcto porque nunca le han dicho que bonita también despeinada y esto que tal vez aquella mujer y dios mío tiene siete muchachos verdad de repente todo lo de la casa y todo el marido quiere que esté bonita cuando y en qué o a qué hora cierto a no si las de afuera bien bonita pero que esas sólo pasan así de muñequitas de coquet entonces pero la de la casa no y entonces el hombre quiere ver la comaja pero no le pone trabajador no le pone un empleado y de remate no le ayuda o sea que allá se aflojan todo pero en la casa no son tacaños a la luz de la palabra del señor estos consejos tan importantes que nos ayudan para ser mejores que que interesante es que una mujer va a estar dispuesta pero también tiene que ver el trabajo de un hombre el cuidado de un hombre hablábamos el lunes pastora loli teníamos nuestra invitada ginecóloga y hay mujeres que necesitan ir al médico si sabe que hay hombres que tienen dinero para su carro y le invierten mucho su carro pero su esposa no invierte entonces qué bonito es cuando hay hombres que también se interesa porque su esposa esté bien y ya cuando ellos hacen su parte la esposa también tiene que hacer su parte sí porque eso es otra área bien importante fíjese que la salud nosotras las mujeres nos desgastamos más imagínense la 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 tenida de los hijos la crianza de los hijos y todas esas cosas nos desgastamos más porque estamos sometidas a más estrés a más trabajo entonces pero necesitamos en nuestro cuerpo físico necesitamos atención de salud hay mujeres que están enfermas y no responden a sus esposos de repente ni siquiera porque están dañadas o porque no quieren no es porque están enfermas entiende están enfermas su esposo debe estar pendiente de mandarla a chequearse por lo menos una vez al al año con su ginecólogo correcto para asegurarse que ella goza de una buena salud una mujer enferma jamás va a responder una mujer anémica jamás va a responder entonces el hombre tiene que estar pendiente pendiente cuidado del chequeo de su esposa entonces excelente que bien eso me encanta porque o sea en otras palabras hay hombres que son buenos para exigir pero a la hora de invertir no quieren invertir en la esposa y eso no se puede quiero dejar una pregunta en el aire antes de ir a la siguiente pausa comercial porque muchos se agarran de aquel texto que dice que la mujer se sujete la biblia habla de que la mujer tiene que sujetarse pero que realmente quiere decir la biblia cuando dice que la mujer se sujete a su marido somos más noticias televisión canal 39 y este es tu programa familias con valores hoy lunes especialmente en la vida del matrimonio estamos disfrutando de nuestra invitada especial la pastora loli de matamoros pausa comercial y musical anda buscando como saciar su buen paladar pues ya no busque más en un rinconcito del lago y ojoa usted encuentra todo lo mejor para usted y su familia queda exactamente en el barrio san jose salida tela una cuadra delante del obelisco el progreso lloro tiene el orgullo de tener un rinconcito del lago de y ojoa que encontramos allí atención sopa marinera sopa de caracol y esto no es todo también usted encuentra pescado frito de todos los tamaños pescado sudado o al vapor pero por si eso fuera poco también tenemos camarones empanizados camarones al ajío filete al ajío caracol al ajío langosta al ajío pero espere espere también es el lugar donde hacen las mejores tostacas las mejores rosquillas en fin un rinconcito del lago y ojoa te espera bendigo tu vida amada mía bendigo a mi dios por tu amor declaro victoria en tu vida vallado de fuego a tu alrededor y yo bendigo a mi dios por dar a mi vida lo mejor por darle respuesta a mis sueños y dar solución en mi clamor yo soy quien bendice al señor por tu amor bendita serás en tu entrada y bendita en tu salir bendito cuando te acostares y en la mañana al despertar bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu tierra bendita tu arteza de aguasas Jehová Jehová peleará por ti tus enemigos derrotarán y aunque toquen nuestras manos prosperarás Gracias por hacerme nuestro hogar Tu morada permanente, campamento de tu paz Tu presencia en nuestras vidas, que trae paz y felicidad Pues sin ti no somos nada, sin ti todo es vanidad Música Yo bendigo a mi Dios por dar a mi vida lo mejor Por darle respuesta a mis sueños y dar solución a mi clamor Yo soy quien bendice al Señor por tu amor Bendita serás en tu entrada y bendita en tu salir Bendito cuando te acostares y en la mañana al despertar Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Nuestros hijos serán la herencia y bendición de Jehová Bendito serás en el campo y tu bendita en la ciudad Bendito el fruto de tu tierra Bendita tu arteza de amasar Jehová peleará por ti, tus enemigos derrotarán Y lo que toque en nuestras manos prosperarán Gracias por hacerme nuestro hogar Tu morada permanente, campamento de tu paz Tu presencia en nuestras vidas Tu presencia en nuestras vidas Trae paz y felicidad Pues sin ti no somos nada Sin ti todo es vanidad Lady and Yerdeman Señoras y señores, estamos tocando un tema impresionante hoy Somos Más Noticias Televisión, Canal 39 y los lunes especialmente para la vida del matrimonio Cuánta necesidad, existen muchos matrimonios, señoras y señores Que están pasando crisis, crisis de toda índole Y justamente hoy Dios, Dios está hablando a muchos matrimonios Dios está hablando y llegando a los corazones Porque realmente Dios está interesado en que tu matrimonio sea un matrimonio de éxito De ahí depende el éxito de tus hijos De ahí depende el éxito de la familia De ahí depende el éxito de la sociedad De ahí depende, hemos perdido generaciones A causa de dos personas que no supieron ser lo que dice la palabra Dos, en uno Dos, hay gente que se casa Y tan emocionada al principio Y les leyeron aquel texto que dice Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Pero qué cosa, imagínense que hay gente que al año, hermano Ya no quieren escuchar el texto que decía por tanto Ahora dicen por tonto Dejé a mi papá, dejé a mi mamá Por tonto ahora Cambió la idea, cambió el formato tan hermoso del matrimonio Cambió totalmente ¿Por qué tiene que cambiar algo tan hermoso, lindo e impresionante como es la vida del matrimonio? Estamos con nuestra invitada especial Nuestra coach de familia La pastora Loli Quien nos está orientando acerca del matrimonio Qué hermosa institución que Dios dejó en la tierra La familia, el matrimonio Es el sueño de Dios Es el diseño Es como la empresa más importante de Dios Es la familia Dios está interesado en que seamos felices como matrimonio La pastora Loli decía Qué triste es cuando el matrimonio se vuelve una carga Qué triste cuando no hemos entendido Que el matrimonio debe de ser un disfrute Y cada día necesitamos poner de nuestra parte Como mujeres poner la parte que nos corresponde Y el hombre también Y el 100% ¿verdad? Porque si usted se queda Alguien dice Tengo que poner mi 50 Ajá y qué va a hacer con el otro 50 Correctamente Tiene que ser el 100 ¿A quién le va a dar el otro 50? Tiene que ser el 100 Es que el matrimonio es un pacto de entrega Y es un pacto de compromiso Amén Donde nos entregamos y donde nos comprometemos Porque cuando no entendemos que cuando nos casamos Hicimos un pacto Un pacto de compromiso Mantenernos juntos Porque ese pacto nos va a mantenernos En las dificultades En todas las áreas Nos va a hacer mantenernos Agarrarnos juntos Y decimos Vamos a salir de aquí Vamos a echar a andar nuestro matrimonio Vamos a irnos a la palabra de Dios Y vamos a buscar el consejo de Dios Para ver qué es lo que Dios nos mandó Pero al principio dijimos Que a veces como solo vamos demandando Para nosotros Me caso porque quiero ser feliz Hay hombres que dicen ¿Y por qué usted se quiere casar? No es que ya me cansé de estar solo Yo la hago No hay quien me atienda Es cierto Es una totalmente mala idea Casarse para ser feliz Yo pienso que tenemos que casarlo Ya siendo feliz Y de esa manera Vamos a ser felices A la otra persona Porque entonces Si se casa por eso Entonces lo que quiere decir Es que él va a llevar Una trabajadora Una criada Una criada que anda buscando Una criada doméstica Entonces mejor que la verdina Va a tener tantos problemas Correctamente Va a tener una empleada Y no va a pelearse con nadie Ahí cabal Solo le va a ordenar Sí Porque sus demandas Van a ser satisfechas Totalmente Totalmente Con una esposa no Con una esposa no Entonces La verdad es que cuando nosotros Somos egoístas Somos egoístas Solo queremos recibir Y no damos nada Pero ahí viene Entra otra área Difícil en el matrimonio Cuando nosotros El orgullo El orgullo El orgullo Que no nos aporta Para nada Y eso puede ser Un consejo Súper Súper valioso En esta tarde Que nosotros En el matrimonio Como ya hemos decidido Morir Como Cristo murió Por nosotros Así es Entonces ya no vivimos Para nosotros Vivimos para el otro Entonces El orgullo Debemos de ponerlo Y dejarlo a un lado Muchas familias Por no querer ceder Porque el orgullo Es pensar Que yo tengo La razón siempre En una discusión Querer siempre Salir yo vencedor Ganador Y el que gana En una discusión De pareja O sea Ese es el que pierde Total Porque perdió La batalla Perdió la paz Perdió la armonía Perdió la relación Entonces No nosotros El orgullo Para mí Es el enemigo Número uno Yo tengo la razón Yo soy el que mando Yo soy el que ordeno Yo soy el que dicto Yo soy Yo soy Entonces Puro orgullo Y cuando nos equivocamos O la esposa Pregunta O el esposo A veces Porque no siempre Es el esposo A veces somos nosotros Que somos un poco difíciles Correcto Y si somos difíciles Vamos a Que somos difíciles Porque somos otra materia Pero lo lindo también Entonces entra otro ingrediente Que es la comunicación Para que nos puedan entender Total Pero el orgullo Del orgullo Si Si Destruye Matrimonios ¿Por qué? Porque entonces se pelean Y nadie es capaz De usar la sensatez La cordura Y decir No, esto no se resuelve Queriendo tener la razón Esto se resuelve Poniéndonos de acuerdo Hay temas que nunca vamos a estar de acuerdo Totalmente así Pero no vamos a permitir Que eso Que no estemos de acuerdo A una separación Entre nosotros Que cause división Una 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 herida Un roce La Biblia dice Que nosotros Nunca debemos ir a la cama Si no nos hemos arreglado Con el cónyuge Totalmente Tremendo Porque si salgo Por el matrimonio Si usted Se va a la cama Enojado Quien va a estar durmiendo En medio de los dos Es Satanás Totalmente Totalmente de acuerdo Va a estar Satanás En medio de los dos Y mientras duermen A ti Saúl No le mete Enciende la llama No te va No te quiere Esto que lo otra Sele esto Y sele lo otro Y el otro por el otro lado El siguiente día Si no se arreglaron El siguiente día El problema se volvió más Se volvió más grande Como una Como una sed de venganza Por lo que me hizo Por lo que no arreglamos Si Y de estar en la cama Yo pienso que de estar en la cama Un poco separados Posiblemente al siguiente día Pueden pasar uno al sofá Y ya uno queda en la cama Y así sucesivamente Así se van mudando De cuarto Y después hasta de casa Si Totalmente Es una separación El hecho de no ponernos de acuerdo Eso causa una división Una separación Y la Biblia dice Por nada se separen No es que esa palabra Esa palabra es poderosa realmente Y por nada es Ni por dinero Porque dice el dinero Trae separación Totalmente Ni por otra persona Porque el matrimonio Solo es de dos No caben tres Solo Dios Es el único Correctamente El primero Y los dos cónyuges Sí No puede ser La suegra No pueden ser los amigos Dice por nada Y por nada Y por nada ¿Para qué? Dice que para que no lo siente Satanás Entonces la pareja Debe de arreglar Sus diferencias Y si en la noche Antes de acostarse No pudieron llegar A un acuerdo Y decirle Bueno amor Lo vamos a dejar por ahora aquí Pero mañana Vamos a continuar esto Totalmente Mientras oramos Mientras buscamos La sabiduría de Dios Para ver cómo resolvemos esto Pero yo pienso Que a veces No siempre Vamos a estar de acuerdo Pero eso Eso lo vamos a decir Bueno Usted piensa si amor Yo pienso si Pero eso no Eso no va a afectar Yo pienso que Si no se logró Arreglar el asunto ahí Por lo menos Que la mujer No se niegue ¿Verdad? Yo pienso que Bueno señoras y señores Estamos en Más noticias Televisión Canal 39 Y este es tu programa Familias con valores Quiero saludar a Azucena Salón Y Spa Parte de los patrocinadores De este maravilloso programa Quiero saludar también A Catalino López Nuestro buen amigo Que es parte De esta programación Variada de familias Con valores Mi hermano Orlin Ramírez Y Jenny Cabrero Un abrazo fuerte Gracias por ser parte De este programa Un rinconcito Del agua y ojo En el progreso yolo Gracias por ser parte De este programa Y también Bordados Shalom Que a partir de Ahora en febrero Entran a ser Patrocinadores De lo que es Familias con valores Estamos hablando Con nuestra coach De familias Es que Hay tantos temas Tan interesantes Del orgullo Podemos tocar Uno dos Uno dos programas Solo el orgullo Porque es impresionante Mi amor Si Como estamos aprendiendo Hoy Gracias pastora Loli Por dejarse usar Por el señor Y vamos a seguir Tocando temas Muy interesantes Para el matrimonio Donde creemos Que nuestros matrimonios No van a ser igual Cada día Seremos mejores Cada día Dios va a ayudarnos Para poder ir mejorando Aquellas cosas Entendemos que no Hay matrimonios Perfectos No existe El matrimonio Perfecto Pero si los dos Trabajamos Si los dos Nos esforzamos Si los dos Queremos llevar A Como Este matrimonio Como En una dirección De El matrimonio Es como una embarcación Si Y tenemos que llevarlo A puerto seguro Y si podemos Pastora Loli Si Dios está con nosotros Lo podemos lograr Si podemos Entonces ahí es donde Porque muchas cosas Las hacemos en ignorancia ¿Verdad? Nosotros fracasamos Porque no conocemos El plan de Dios Porque nunca hemos tomado Este libro Porque cuando Dios Nos creó Nos puso este manual De vida Aquí está todo Lo para su familia Como usted va a manejar El matrimonio La parte del hombre La parte de la mujer Si cada uno Hacemos Lo que dice aquí Asegurado El éxito De nuestras De nuestros matrimonios Entonces Pero debemos volvernos Entonces a Dios Volvernos a este libro Para poder Saber que Dios Que Dios quiere De nosotros Que aportación Tengo yo ¿Cuál es mi rol Como mujer? El varón ¿Cuál es el rol de él? Para que entonces Podamos caminar juntos Porque mire Lo lindo en esta tarde Es que podamos saber Estoy casada Y es un regalo De Dios El tener un varón Que me represente Un varón Que me cubra Un varón Que me proteja Un varón No sé Pero por eso La Biblia dice El Señor dijo No es bueno No es bueno que el hombre Esté solo Porque no es bueno La gente cuando está solo Es tan horrible Estar solo Pero qué lindo Es estar acompañado Pero no nos casamos No estamos acompañados Para estar discutiendo Para estarnos Hiriendo la vida No nos casamos Para ser familia Para estar felices Para deleitarlo Y eso es lo que debemos Rescatar en esta tarde Que la persona Que tengo a mi lado Es una bendición Es un regalo Y me lo voy a disfrutar Porque me voy a negar Porque yo me voy a negar A ser feliz A disfrutármelo Teniéndolo allí Porque cuando no lo tenemos Ahí lo andamos buscando Vuelva Por favor amor Vuelva Yo les prometo O cuando se va a la doña A ver Correcto Vuelva por el niño Les dice Pastora Hay algo importante Que usted dijo ahora Este es el manual ¿Qué sucede Cuando no nos dirigimos Por el manual? Entonces las personas Se rigen Por círculos viciosos Que pasaron En los antepasados Hubieron Pero hay personas Por ejemplo Que se casan Y lo que vieron En casa Fueron pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Hay niñas Por ejemplo Que vieron a mamá Con facilidad Agarrar una fridera Y estrellársela Al marido en la cabeza Y piensan Que eso era lo normal Hay niños Por ejemplo Que vieron El ejemplo Que vieron en casa Era tan terrible Que el hombre Le importaba poco Dejarle morado Los ojos a la mujer A la esposa Y él pensó Que era totalmente Eso era normal Así que Vamos a ir cerrando Tenemos un minuto Para cerrar Pastora Loli Bueno En esta tarde Lo que Para cerrar este programa Después de todo Lo que hemos conversado Tenemos que ser sabios Tenemos que ser sensatos Volvamos al origen Volvamos a que El primer amor Cuando nos casamos Fue tan lindo Ese enamoramiento ¿Verdad? Fue tan lindo Queríamos estar juntos De mañana De mediodía De tarde Anhelamos Si nos íbamos Y todavía Nos iban Se iban tarde De la casa Y todavía Llegaban allá Y nos llamaban Y seguían hablando O sea No nos querían dejar Que hiciéramos nada Entonces volvamos ahí Con ese mismo amor Con esa misma pasión Con esa misma entrega Volvamos ahí No nos neguemos el derecho Pero valoremos Y entendamos Me tengo que invertir ¿Y qué es eso? A veces negarme a mí misma Totalmente Mi propia comodidad Mi propio deseo Mi egoísmo Para invertirme en el otro Recordemos Dando Es como recibimos Totalmente O sea Si yo me invierto en mi esposo De hecho Esa es una siembra Y después yo lo voy a cosechar Se va a cosechar Dice Dice No pero es que mire Yo he hecho de todo Y de todo No se canse de hacer lo bueno Porque a su tiempo Total Va a recibir Total Mi amor Treinta segundos Para ir cerrando Treinta segundos Tenemos para orar Para ir cerrando el programa Allá Y ahora estamos a punto Y ahora estamos a punto Estamos tan destrozados Estamos tan heridos Aleluya Recuerde Somos Más noticias Televisión Canal treinta y nueve Y este fue Tu programa Familias Con Valores Saludos Saludos Saludos